¡Eso es! ¡Somos Empresa! ¿Qué cosa es un comunicador digital? Porque hasta donde yo sabía, en la comunicación hay los expertos en medios masivos, en publicidad, los comunicadores organizacionales y ahora de pronto, comunicador digital. Es la nueva pata en la comunicación. En realidad es una nueva especialidad dentro del trabajo que uno hace en comunicación social. Pero básicamente en ese caso, integramos mucho el uso de la tecnología y las redes sociales. La tecnología ha facilitado una serie de herramientas, de aplicaciones, que van a potenciar los mensajes. ¿Qué es lo que ha cambiado, Juan Carlos? Ha cambiado muchas cosas. Por ejemplo, el newsletter, como lo tienen las noticias que antes usaban las empresas para darse a conocer, es arregulado. Indecopy sanciona cuando uno comete lo que se llama el spam mail. Mensajes de publicidad no deseados, hay que estar registrados. Eso, por un lado, en la parte legal. Lo otro, es que la gente ya no busca publicidad. La gente busca información utilitaria. Quiere conocer experiencias de otros usuarios. Si yo voy a hablar de un lápiz, no voy a decir, cómprame ya ese lápiz. Si no, tengo que contar experiencias de otros usuarios con relación al uso de ese lápiz. Y ahora ya tengo la opción de hacer un video, puedo hacer un audio, puedo usar con fotografías, secuenciales. Puedo manejar muchos mensajes, incluso usando alguna escénica del periodismo para dar a conocer las bondades o utilidades de ese producto. Hay muchas personas que todavía no conocen las redes sociales. Cuéntanos cuáles son las ventajas de usarlas. Es más, hasta da un poco de miedo, ¿no? A lo mejor si somos usuarios de Facebook para comunicarnos con nuestros compañeros de colegio, ¿no? O con personas de nuestra propia familia que están fuera a través del Skype. Sin embargo, no estamos usando esas tecnologías para dar a conocer nuestra empresa. ¿Qué ventajas tiene? ¿Por qué valdría la pena usarlas? Yo creo que habría que... Colocar un producto o un servicio en las redes sociales implica, pues, la primera opción es visibilidad y la segunda opción es retroalimentación. O sea, también, si uno coloca un producto en Facebook, se juega el riesgo de que de repente, si el producto es malo, la gente va a hablar mal de ese producto, ¿no? Las redes se convierten en una suerte complemento en información porque hay feedback. De la página web o del blog. ¿Y cuál es la diferencia? Porque yo sé que hay personas que están diciendo, yo ya invertí en una web o tengo un blog, ¿para qué estaría en Facebook o en Twitter, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que he visto que muchas empresas han cometido el error de tener un blog y lanzar o crear mensajes unilaterales. Tenemos tal producto nuevo, compra ya, o sea, mensajes que no tienen mayormente un formato, una estructura o un estilo que me inviten a mí a hacer clic y a escribir sobre ese producto. En Facebook, digamos, el entorno al cual estamos involucrados es gente que nos sigue por alguna razón, fidelidad, lealtad, simpatía, amistad o de repente odio, que está siempre chequeando lo que vamos colocando y comentando u opinando. En el caso del blog, la visita puede ser muy casual porque me encontró en Google a colocar la palabra zapatos rojos o porque simplemente alguien le refirió ese blog con una tarjeta de presentación. Pero puedo entrar una vez y si no me agrada y no me gusta ya no regreso simplemente. Facebook, por ejemplo, atreve muchísimo a los jóvenes hoy en día y yo a través de Facebook puedo cementar mi mensaje a través de diversos públicos. En Twitter las posibilidades de cementación son menores porque incluso ya hay un sistema en Facebook para colocar anuncios en Facebook que pueden ser cementados según edad y país. Y si yo quisiera en estos momentos, yo ya me has convencido, quiero sacar publicidad o dar a conocer mi empresa a través de Facebook, ¿qué pasos tendría que dar? Bueno, lo primero es crear una cuenta no personal sino corporativa, que es un error que muchas veces cometen los dueños o gerentes, que su misma cuenta la asocian a la empresa y eso no es conveniente. Si no es crear una cuenta especial para la empresa, una vez que se registre con todos los datos que exigen, utilizar Facebook como una suerte de catálogo virtual. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y cómo nos comunicamos? Que es muy importante responder todos los mensajes. No hay que ignorar los mensajes, todos sean buenos o malos, hay que atenderlos. Muy bien, yo creo que revisamos, ¿no? Claro, pasamos a la casística. Pasamos a la acción. Así es. Hola Carmencita, por fin te encuentro conectada. ¿Y cuáles son las conclusiones luego de todo lo que hemos visto sobre las nuevas tecnologías de la comunicación y la información? Bueno Elena, que las redes sociales han revolucionado definitivamente los negocios. Es decir, han llegado a romper barreras como por ejemplo la ubicación. Ya no importa donde estés, donde tienes que estar es en una red social. Es como un gran centro comercial, es ahí donde la gente te va a ubicar. Y una vez que sepa dónde estás, recién va a ir a tu negocio. Muy bien, y no solo eso, lo que también ha cambiado es la forma como nos relacionamos con los clientes y la forma de fidelización. Antes el contacto con el cliente era básicamente en el momento de la transacción. Hoy en día, gracias a las redes sociales, puedes tenerlos todo el tiempo a tu lado. Es más, hasta se pueden hacer fan de tu negocio. Eso sí, tienes que estar dispuesto a interactuar permanentemente con ellos y a escuchar sus críticas. Carmencita, Carmencita. Elena, aquí estoy. Bueno, ya lo saben, si tu negocio no está en las redes sociales, tu vida es incompleta.